Ha llegado el momento de ser todos unos expertos Natura en cuidados diarios. Por ello, es muy importante certificarte con los cursos de cuerpo dentro del sitio de entrenamiento. Te explico cómo hacerlo. Ingresa a la app Mi Negocio desde tu celular. También lo puedes hacer desde una computadora ingresando a la web Mi Negocio. Ve a la sección Natura Aprende. Dale clic en Cursos Virtuales. Y busca los cursos de certificación en cuerpo con los siguientes nombres. Diferencias entre ecos y todo día. Foto equilibrio. Especialistas de piel viva todo día. Discurso de ventas nuevo todo día. Y nuevos productos de mamá y bebé. Cinco cursos que te ayudarán a conocer muchísimo más sobre la categoría y, por supuesto, a impulsar tu negocio. Al término del quinto curso, podrás descargar tu certificado virtual y listo. Ya eres una experta o un experto Natura en cuidados diarios. Por último y súper importante, comparte tu certificado en todas tus redes sociales. Así tus clientes sabrán que eres una experta o un experto Natura en cada una de las marcas que conforman esta increíble categoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!